hola qué tal raza nosotros somos mi clan media y hoy estamos muy contentos porque llegamos a nuestros primeros 2k likes en facebook como ves lo supergenre Mike y solamente lo hicimos gracias a usted y también gracias al líder de nuestros colaboradores como como Sophie o Necro Gohan o 8carilane y para celebrarlo como ves si damos un regalito supergenre Mike que se te ocurre como ves de aquí de parte de Comicgram dos tazas de bambú acá bien chidas genial de parte de mi clan media una playera la playera y si tienen hambre lobo tienen hambre una comida o una cena de Mr Brown y si después de la comida o cena quieren ver una película o una serie pues le regalamos una tarjeta de Netflix pero algunos van a querer escuchar música entonces cambiamos la tarjeta por una Spotify pero si quieren jugar videojuegos que sea de Steam o si quieren bajar aplicaciones entonces la tarjeta que escojan se la damos de Google Play o de la que quieran de la que ustedes quieran ustedes escogen raza la que quieran esa se les va a dar y nada más decirles que por esta ocasión es válido nada más en México y en el caso de la comida o cena en Mr Brown esa es aquí en Monterrey en la sucursal de Garzazada de Mr Brown y pues nada más que agradecer a Comicgram Mr Brown por colaborar con nosotros y llegan a la base del concurso van a estar en el link de abajo muchísimas gracias por ser nuestros fans estamos en contacto ¡Bye!